¡Muchísimas gracias por estar viendo este gran programa de MMM Deportes! Y ¿qué creen? Tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Solo quería dejar esta llamada para felicitar a Alfredo Canseco Brenna por su cumpleaños y le deseo un buen día. Muy bien. A ver qué nos diga. ¿Quién está hablando en estos momentos? José Rodrigo Canseco Aria. ¡Ay, su hijo! Oye, pues muchas gracias. Excelente sorpresa. Aquí te está escuchando, ¿eh? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¡Vete, vete, vete, vete! Aquí está tu papá. Ya le van a dar el micrófono. Hola, hijo. Hola, papá. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, te quiero mucho. Yo también. ¡Qué buena sorpresa me diste! Bueno. 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 ¡Qué buena sorpresa me diste! Sí. Gracias, te mando un beso. Yo que tengas un buen día. Sí. Ay, bravo. Gracias, bravo. Adiós. Oye, qué padre. Felicidades otra vez, ¿eh? Felicidades. No, no llores, no llores, yo sé que es algo como muy emotivo que tus papás y que tu familia y que tus hijos te estén hablando, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Enhorabuena. Vámonos. Muchas gracias. No te me vayas. Espérate acá, espérate acá, Alfredito. Y bueno, pues ya anuncia la quinta edición de la carrera Jaime Pérez Corpus. Acompáñenos. Acompáñenos. El monto de inscripción será de 50 pesos en las distintas categorías, como lo son libre, máster, veteranos y deportistas discapacitados en ambas ramas. La premiación para los primeros tres lugares será en efectivo, aunque también los organizadores comentaron que habrá premios para los últimos en llegar, además de rifas para todos los participantes. Para esta edición, se espera la participación de alrededor de 700 corredores. Por otro lado, los organizadores comentaron que habrá transporte para los participantes que no tengan cómo llegar a Guayapa, por lo que se habilitarán camiones que saldrán del gimnasio Ricardo Flores Magón. Además, también se les proporcionará un lugar exclusivo para poder guardar sus pertenencias. Con imágenes de Raúl León, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, otro aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Y está con nosotros, ¿quiénes son, Gustavo? No, más y nada menos que tenemos a Luz Pera, Tupera, Vascos. Le digo, si no es Tony Cisneros. ¿No me extrañabas? Sí, más o menos. Tenemos a Luz Clarita y tenemos a Stream Fly. Stream, un placer saludarte. Gracias. Luz Clarita, muchísimas gracias por estar en este gran programa. Tienen tremenda cartelera este fin de semana. Platíquenos. Claro que sí. Previo al aniversario de la Arena Pepe Cisneros, en la lucha estrella vienen grandes elementos, como es este virus, el maestro, el pequeño maestro, como le llaman en el Consejo Mundial, el rey escorpión, que viene regresando de los Estados Unidos, y Pegaso, que pertenecía a la Real Fuerza Aérea. Y en el encuentro semifinal, un encuentro de cabellera contra cabellera entre Pepe Cisneros Jr. y el hijo de Quingo, que ya llegaron a su, ahora sí que a lo máximo que puede llegar un luchador en apuestas, porque ya no se pueden ver, la rivalidad es muy fuerte y la afición lo pidió, y se le está cumpliendo previo al aniversario de la Arena Pepe Cisneros. Perfecto, todo esto el domingo en punto de las 5.30 de la tarde comienza el evento en la Arena Pepe Cisneros. Pero ya saben, Avenida Ferrocarril, no se lo pueden perder, sobre todo ver una lucha de cabelleras es impresionante, pronto va a apostar Gustavo, pero bueno, va a ser la mitad de cabellera contra una cabellera, ¿verdad? ¿Y dónde está Tony Cisneros? ¿Y para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Dónde está? A ver. ¿Para qué lo quieres? ¿Están entrenando? Creo está entrenando en el Consejo Mundial, ahorita se está preparando igual, porque pues creo que va a venir con todo y pues a retarlo. ¿Otra vez? Oye, por cierto, mando saludos, fíjate cómo dice, fíjate cómo estoy, ¿qué onda? Ya están mis chavales allá con ustedes, yo te los mandé, ya te mandé allá al pollo. ¿Cómo ves? ¿Le crees? ¿Me crees o no me crees? No, porque es mi hermano. Por eso mismo, ya te voy a enseñar el mensaje. ¡Era, te lo esclarita! ¡Ya te le amarré a navarra, Gustavo! ¡Vamos, tú no aceleramos! ¡Atrita que venga! ¡Adelante, Pablo, por favor! Le voy a dar sus quiringuis a ese Tony Cisneros. Hay que decirle que tranquilo, abrázalo por favor, Luz Clarita, para que se tranquilice. Ahora sí, vamos a platicar, porque también ya estábamos viendo la cartelera del aniversario y realmente se ve fenomenal la gente y también ya se está ahora sí que pues el reglamiento, los bigotes, en la espera de esta cartelera, un poco ya para que le vaya adelantando también de los... La del 27 de marzo, ¿verdad? Claro que sí, el 27 es el aniversario, vienen elementos como lo es carístico, ex místico, ex sin cara, ex místesis, dijeran, pues hay mil nombres, ¿no? Viene Cibernético, viene Charlie Manson, que se llama ahora Charlie Rockstar, viene... También en Negro Casas, ¿no? En Negro Casas, va a estar buenísimo. Vienen mujeres, super crazy, felino, las mujeres como lo es Lluvia, Dalis... ¿A mí qué me señalas? Ya, estamos sabiendo, igual, se la vienen los bigotes porque ahí creo que le va a pagar la apuesta ahí, Gustavo. Oye, no hay sartén, ¿verdad? Oye, fíjate esa vez, si no le cae que no repartan en las luchas, si no apostó ese tigre, ¡ah, que es la cabellera y también le gusta, güey! Lo bueno que... ¿Pero cuál? No. Pero cuál pelea. No tiene nada que perder, Gustavo. Pero lo bueno que ya se dio cuenta que son retramposos, ¿sí o no? Sí, son retrampos, la neta, sí se pasó. Ese rever que tiene es más malo que la carne, escuche. Es malo ese tipo. Lo comentamos brevemente acá, con puros fables se están ganando los rudos, con puros fables. ¿Tú tenías técnico, eh? Ya, ya. Bienvenido. Me están convenciendo. ¿Quién? ¿Él? No, no, no. Muy bien. Muy bien, chicos, pues yo creo que es momento de que, pues bueno, aquí tenemos casa de llena, pues de pasar el pastel a nuestro querido productor, como debe ser. Claro que sí. Es como el año pasado, que se echó a perder todo el pastel. No, 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 ahí tenemos otro. ¿Sabes qué ha gustado, Pablo? Esto es de utilidad. Yo veo muy trajeadito a Alfredo Canseco. Yo te diría que… No, qué pastelazo, ¿no? Espérate, espérate, a ver, pásame, porque me voy a pasar aquí por la… Eso es todo. Qué bonito pastel de rango. Ya, mira. No, 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 te entente. La crema de afeitar y después de ahí nada más… Con todos de aquí el equipo de… Bueno, faltó ahí. Falto ahí. Yair, Yair, por favor, que pásale, Yair. ¡Muéstalo! 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 ¡Muéstalo a la cámara! ¡Muéstalo a la cámara! Todos, todos. Él es el hijo pequeño de… Vean, este… A ver si pueden hacer un acercamiento para que usted vea que el equipo de MVM de Portes está en el centro del pastel. ¿Vas a tomar la foto, Gio? Muy bien. ¿Vas a la foto, pues? ¿Vas a la foto? Pues, Alfredo, muchísimas felicidades. Dios me lo bendiga. Ya es el segundo… Segundo año, el año pasado. Segundo año. Así es. ¿Estás viejo? Este… ¡Ay! ¿Sabes qué, pero sí? ¡Achú! Pero sí, hola, como los tamales. Ahora, muchas gracias a todo mi equipo de MVM de Portes, que la verdad, sin ellos no fuera posible este programa, a producción allá arriba, camarógrafos, a los invitados que siempre nos hacen más o menos el programa y nos dan información, a nuestros amigos luchadores que siempre están presentes, a mis conductores estrellas, a mi portillero Pablo, a mis camarógrafos, a todos, muchísimas gracias por ese detalle. Amigo, gracias por venir. Ya sabes que… Ahora sí. Y a todos los que me visitaron via Facebook, muchísimas gracias. ¡Mordida! 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 ¡Suscríbete al canal!